Ya ves que nuestra vida va al contrapié, si me acelero frenas y al revés salto de las alturas, hasta el asfalto desvío la mirada, soy un bastardo. Ya no me mira nadie, vaya putada, todo tiene un principio, todo se acaba, no frenas de golpe, no voy deprisa, y soy como un mosquito con tal parabrisas. Si voy pa'lante, te desesperas, pa' atrás ya no sé ir, si salto ya no me frenan, y Cristo ni Satán ni por venir. Ya no me mira nadie, vaya putada, todo tiene un principio, todo se acaba, no frenas de golpe, no voy deprisa, y soy como un mosquito con tal parabrisas, con tal parabrisas. Ya ves que nuestra vida va al contrapié, si me acelero frenas y al revés, el sol se ha vuelto loco, gira de un lado al otro. Ya no me mira nadie, vaya putada, todo tiene un principio, todo se acaba, no frenas de golpe, no voy deprisa, y soy como un mosquito con tal parabrisas, con tal parabrisas. Ya no me mira nadie, vaya putada, todo tiene un principio, todo se acaba, no frenas de golpe, no voy deprisa, y soy como un mosquito con tal parabrisas. Contra el parabrisas, contra el parabrisas. No es la historia de nunca acabar, la escrita con sangre y con dolor, dolor, juventud, sociedad, capital, productividad. Ya no me uno. Ya no me dicen que no hay excepción, ya no me dicen lo que hay igualdad, ya no me dicen que tienes nocción, ya no me dicen que tienes noción, ya no me dicen. Bienvenidos, menudo cabrón. Todos somos carne de cañón, viven de nosotros como el dios. No es la historia de nunca acabar. La escritan con sangre y con dolor Juventud, sociedad, capital, productividad ¿Quién lo dice? Que no hay represión ¿Quién lo dice? Que se puede hablar ¿Quién lo dice? Que no hay corrupción ¿Quién lo dice? Mildo, cabrón Todos somos carne de cañón Viven de nosotros, cabrón, Dios No es la historia de nunca acabar La escritan con sangre y con dolor Juventud, sociedad, capital, productividad Juventud, sociedad, capital, productividad ¿Quién lo dice? En un PSR de Israel Como está escrito en el libro No hace sus de Nazaret Rodeo de regalitos No sé si será verdad Lo que tengo que investigar No me entra en la cabeza Tú quizás lo entiendas ya La religión Me suda a los cojones No creo yo Ni hábitos de intenciones Solo se quiere Corrar la pasteleta Los hombres de negro Te comen la cabeza Ocho padres nuestros Tres ave marías Ya estáis todos limpios A pejar de nuevo No sé si será verdad Lo tendré que investigar No me entra en la cabeza Tú quizás lo entiendas ya Oh, oh, oh Tú quizás lo entiendas ya Oh, oh, oh Tú quizás lo entiendas ya Como va Tú transintestinal Cagas duro, cagas blando Más de coche, vas conmando Cagas mucho, cagas poco Siempre te comes el coco Cagas blanco, cagas negro No soportas a tus suegros Cagas deprisa y corriendo Te pillas en mal momento ¿Cómo va Tú transintestinal ¿Cómo va Tú transintestinal ¿Cómo va Tú transintestinal ¿Cómo va? Cuando crees que aún te llega el suelo Piensas de qué sirve trabajar Otros que no dan un palo al agua Ganan mucho más que los demás Ganan mucho más que los demás Dicen que hemos avanzado y todo sigue igual Yo me cago en los avances de la humanidad Obsoleto me he quedado de tanto pensar ¡Iros a la mierda! ¿Dónde nos lleváis? ¡A la mierda! ¡A la mierda! Y debes estar agradecido Nunca se te ocurra protestar No es tu vida y tiene un sentido Estás destinado a brindar Estás destinado a brindar Dicen que hemos avanzado y todo sigue igual Yo me cago en los avances de la humanidad Obsoleto me he quedado de tanto pensar ¡Iros a la mierda! ¡Dónde nos lleváis! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Dicen que hemos avanzado y todo sigue igual Yo me cago en los avances de la humanidad Obsoleto me he quedado de tanto pensar ¡Iros a la mierda! ¡Dónde nos lleváis! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Quién autoriza al que autoriza al autorizador? ¿Quién autoriza al que autoriza al autorizador? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Quién autoriza el que autoriza al autorizador? ¿Quién autoriza al autorizador? ¿Quién autoriza el que autoriza al autorizador? ¿Quién autoriza el que autoriza al autorizador? ¿Quién autoriza el que autoriza al autorizador? ¿Quién 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 autoriza al autorizador? ¡Suscríbete al canal! Ya nadie mira atrás, armado hasta los dientes Y tú estarás orgullosa del rey Yo seré un héroe para ti Tú estarás orgullosa del rey Hola mamá, ¿qué tal estás? Ya llevamos ocho meses Ya sé lo que es matar, he matado muchas veces Y tú estarás orgullosa del rey Yo seré un héroe para ti Tú estarás orgullosa del rey Hola mamá, ¿qué tal estás? Esta vez me han dado a mí Quizás no me digas más moriré Pensándote Y tú estarás orgullosa de mí Yo seré un héroe para ti Tú estarás orgullosa de mí Suelta ya la plancha Suelta ya la plancha Suelta ya la plancha Suelta ya la plancha Que viene la chancha Le han pillado al trueba y no tienen pruebas Le ha pillado al trueba y no tienen pruebas He perdido la papel ante Irlandia, casi pierdo el culo en Moscú Me robaron el hachis en Islantia, me engañaron con el Japón en Kabul Vacaciones en Houston, Texas, veraneo en Baikonur Quiero ir a la Guayana Francesa, aquí hay un cohete con destino a tú Yo quiero ser astronauta, púntate a la NASA Yo quiero ser astronauta, púntate a la NASA En la Mir se me dieron en Bosca, a la Luna nadie llegó Pedro Duque vendía farlopa, por eso le dieron la jovenación Ven Urano, no pillas tu taxi, en Neptuno no hay autobús Y ya no me acuerdo de ningún planeta, menudo satélite te estás hecho con Yo quiero ser astronauta, púntate a la NASA 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 En el fútbol, violencia En la tele, violencia En el cine, violencia En el mundo, violencia Hoy, miramos de dónde venimos No sabemos ya ni quiénes somos Ignoramos hacia dónde vamos En tu casa, violencia En tu ovea, violencia Tu familia, violencia En tu entorno, violencia Hoy, miramos de dónde venimos No sabemos ya ni quiénes somos Y ignoramos hacia dónde vamos Violencia Hoy, miramos de dónde venimos No sabemos ya ni quiénes somos Y ignoramos hacia dónde vamos Veo a los niños enfermos En la televisión Con sus tripas hinchadas Y llenos de moscas al sol Luego, vi el zombie jefe Que es un cabrón Y en todos Y en todos Los demás cerdos Que viven mejor Vaqueros generales Vaqueros generales Presidentes Reinas, reyes El príncipe La princesa El duque Y su puta madre Los jueces del estado Y los que pintan Las rayitas En los babas Y repartiéndose el paes Y repartiéndose el paes Y repartiéndose el paes Porque los generales Presidentes Reinas, reyes El príncipe La princesa El duque Y su puta madre Los jueces del estado Y los que pintan Las rayitas En los babas Y repartiéndose el paes Mucho centro y poqueta Por la televisión Y repartiéndose el paes Estoy solo frente a mí mismo Estoy solo frente a mí mismo Y no so mucho que te he escrito Estoy solo frente a mí mismo Estoy solo frente a mí mismo Y no so mucho que te he escrito Quiero silencio para meditar Una historia profunda Un cómic de vida Algo tranquilo Que me deje respirar Para que llene La mierda a su destino La mierda a su destino La mierda a su destino Estoy solo frente a mí mismo Estoy solo frente a mí mismo Y no so mucho que te he escrito No estoy solo frente a mí mismo Estoy solo frente a mí mismo Y no so mucho que te he escrito Quiero silencio para meditar Una historia profunda Un cómic de vida Algo tranquilo Que me deje respirar Para que grieven La mierda a su destino 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 Gracias por ver el video